Comienza una batalla legal por el Brexit. La Unión Europea anunció el jueves que abrirá un proceso contra el gobierno británico, que presentó un proyecto de ley sobre marcados internos con modificaciones en algunas cláusulas esenciales del acuerdo de retirada. Este proyecto de ley es por su propia naturaleza una violación de la obligación de buena fe establecida en el acuerdo de retirada. El bloque había establecido un plazo hasta el fin de septiembre para que el gobierno británico elimine de esa ley las cláusulas problemáticas, pero el martes la Cámara de los Comunes del Parlamento aprobó el texto y lo envió a la Cámara de los Lores. Londres y Bruselas mantienen una complicada negociación para definir cómo será la futura relación bilateral, pero las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea reflejan el pesimismo generalizado sobre la posibilidad de un entendimiento. Un portavoz del gobierno británico dijo a la prensa que Londres responderá en el debido momento a la notificación formal de Bruselas.